Lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina y nadie que me prenda Pero sigo siendo el ley Me enseñó que mi destino era llorar Rodar Es que le viene la que va arriba Claro, viene con la canción Habla falta un montón de gente ¿Y qué más? Así que no me queden ni en fotos ya Es que tus fotos son muy pesadas Es que ocupa mucho el USB Mórrenme, mórrenme a mansal, mandame Mórrenme No tengo corazón igual Rodar Le he dado Le he dado No creo Si me voy a dar el fin de semana Me voy a dar la pasta Cántanos algo Cántanos algo Luisa